En primer lugar, quería agradecer la buena disposición y respuesta de tanto los funcionarios como los responsables de la demarcación de Andalucía Occidental de carreteras, que en la revisión que estamos haciendo de la documentación del proyecto de la C40 están siendo extremadamente solícitos y creo que hay que agradecer al César lo que es del César. En relación con esta obra, quería preguntarle si finalmente la decisión está cerrada, adoptada y certificada en torno a la adopción de la vía túnel o la vía puente para el paso del río Guadalquivir en el caso de la C40. Si es así, si efectivamente, como ha parecido dejar caer algún concejal del Partido Popular de Sevilla, si esto entraría dentro del paquete de colaboración público-privada que se prevé para obras de infraestructura de carreteras próximamente. Y luego, por otro lado, en el caso de que esto no fuera así, si tienen estimaciones de cuánto podría costar una posible rescisión de los contratos vigentes para ambos túneles y cuánto está costando actualmente el mantenimiento de la tuneladora, una de las dos tuneladoras, que es la única que está en este momento allá, en el lado de Coria. Estas serían las preguntas de la primera intervención. Muchas gracias, señor Pascual. Tiene la palabra Sanmiño. Muchas gracias, presidente. Señorías, señor Pascual. La autovía Sevilla 40 es una infraestructura importante y prioritaria para el Ministerio de Fomento. Además, he tenido oportunidad de contestarle ya en algún momento lo que supone esta infraestructura para el Ministerio de Fomento. Y me pregunta por los túneles. Y lo que sí quiero indicar, señoría, es que con respecto a los túneles, una vez que la obra se adjudicó, conoce, supongo, si está revisando el expediente, pues lo habrá comprobado, una vez que se ha adjudicado la obra y se han analizado cuáles son los problemas existentes en ese momento, pues aparecieron dos problemas que son los que han llevado a que la obra ahora mismo esté paralizada. Un primer problema que surge, un problema geotécnico, por la falta de estanqueidad en los emboquillas de los túneles, y que nos han llevado a considerar que la solución que estaba en el proyecto no era suficiente para garantizar la impermeabilidad de una obra tan importante. Asimismo, también se ha descubierto que, con respecto a la capacidad hidráulica, o, mejor dicho, el estudio de la capacidad hidráulica del Guadalquivir, que había servido de base para la realización de esta obra, pues se había tramitado de una manera que no garantizaba que esta obra se estuviera proyectando o se hubiera proyectado pues para atender realmente la capacidad hidráulica del Guadalquivir. En este sentido, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a requerimientos de la demarcación de carreteras de Sevilla pues ha establecido o estableció una serie de condiciones nuevas respecto de cuál sería el nuevo caudal que debe de tenerse en cuenta a la hora de construir esta importante infraestructura, este importante túnel. Estoy hablando de la avenida de los 500 años. Para ello, pues ha sido necesario realizar un estudio. Este estudio que se comenzó en el año 2016 y, finalmente, fue remitido por parte del Ministerio de Fomento a la Confederación el pasado 5 de julio. El pasado 6 de septiembre de 2017 el Ministerio de Fomento ha recibido el citado de informe, como supongo que conoce su señoría, y ahora mismo lo que estamos es analizando este informe porque tiene consecuencias respecto de la obra tal y como estaba proyectada. Hasta tanto no acabemos esta valoración, pues no se tomará una decisión en cuanto a poder retomar las obras. Desde luego, el escenario, si tenemos en cuenta el informe que hemos recibido de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y teniendo en cuenta también el primer análisis que se ha hecho desde la Dirección General de Carreteras, todo apunta a que las obras podrán llevarse a cabo y podrán reanudarse, pero por un mínimo de prudencia tenemos que tener muy claro qué es lo que hay que hacer. Y le resumo, por una parte, hay que resolver el problema de estanqueidad, es decir, la problemática de la geotecnia en esa zona, que además es una zona complicada, para garantizar la estanqueidad del túnel, y luego el que el diseño sea adecuado para garantizar la venida de los 500 años. Sobre la alternativa túnel o puente, en el estudio informativo realmente ya se tomó esa decisión y se tomó la decisión del túnel. Nosotros estamos trabajando sobre la alternativa del túnel. Como conoce su señoría, hay una tuneladora que ya está allí desde el año 2010, me parece que es, o 2011. Muchas gracias, Arminio. Señor Pascual. Sí, bueno, yo creo que habría que tener una cierta prudencia cuando se habla de urgencia e importancia con este tipo de obras de infraestructura, cuando es una obra que lleva desde el año 98, discutiéndose en Sevilla, son 20 años, con lo cual es difícil que alguien se pueda creer que efectivamente está siendo gestionada con urgencia y con suficiente importancia. Y no es solo su gobierno, el actual gobierno, el que ha pasado por esta responsabilidad en los últimos 20 años. En cualquier caso, siendo que esta obra está pendiente, bueno, una parte de esta obra, no toda, desde el año 98, siendo que en el estudio informativo se aconsejaba la vía del túnel en lugar de la del puente, con el argumento un poco peregrino de, abro comillas, que estorbaría a la vista un puente sobre las marismas desde Sevilla, es un argumento, permítanme que lo socialice con ustedes, me parece que un poco algo sólido para tomar una decisión de ese calado. Siento que esto es así, siendo que, insisto, son 20 años, que esta obra lleva además parada más de cinco años en Sevilla, con los costes que esto está suponiendo, siendo que se habló de que el puente se desestimaba porque tendría cinco kilómetros de vano, cuando en realidad cualquiera que haga un par de cuentas sobre el vano que requeriría ese puente con el gálibo necesario, me lleva a la conclusión de que serían menos kilómetros. Con todos esos considerandos y teniendo en cuenta que los túneles en boca del propio ministerio estarían costando en torno a 600 millones de euros y el puente más caro de Sevilla costó 38 millones de euros hace muchos años, probablemente esto habría que actualizarlo. Pero con todas estas consideraciones encima de la mesa quizá tendría sentido que, a la vista además de que no sabemos si el ministerio apostará por que alguien intente entrar en un proceso de colaboración público-privada para la elaboración de esa obra, quizá tendría sentido que se hiciera una cierta, al menos, exposición pública de las distintas alternativas y posibilidades y los costes que suponen ambas posibilidades, porque de lo contrario creo que es normal que se encuentren con ciudadanos y algún diputado, como este que ahora le pregunta, que se pregunta por qué hacemos un túnel que cuesta diez veces lo que costaría un puente, cuando en Sevilla hay otras necesidades muy importantes, desde las líneas de metro, pasando por la extensión de la línea de cercanía a C5, la cercanía de Blas Infante a La Cartuja, la cercanía al aeropuerto, bueno, muchas de las cuales conoce usted sobradamente. Yo no sé, creo que merecería al menos algún tipo de dotación argumental más sólida esta decisión, porque, insisto, lo de que estorba a la vista no parece suficiente como para gastarse diez veces lo que costaría un puente. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Pascual. SEÑOR NIÑO. SEÑOR PASCUAL. Muchas gracias, señoría. SEÑOR PASCUAL. Vamos a ver, los procesos en general de planificación y de ejecución de infraestructuras son procesos largos, evidentemente siempre se pueden reabrir los procesos, ¿no?, pero ante procesos tan largos yo no conozco ahora mismo con el detalle absoluto de por qué se tomó la decisión del túnel. El estudio informativo se aprobó en su momento, luego se han realizado los proyectos, es decir, que ha habido un proceso y hablar de que el túnel tiene un coste mayor que un puente, pues posiblemente su señoría tiene razón, aunque también en Sevilla hay una crítica bastante importante sobre el puente del Centenario, es decir, el puente de la Sevilla 30, pues porque se le achaca que en su momento no se tuvo una previsión para la ampliación del número de carriles y que efectivamente ampliarlo ahora mismo es complicado. Es decir, que el túnel tal y como están diseñados, se han diseñado cuatro túneles, dos para cada sentido de circulación, que bueno, yo espero que se tarden muchísimos años una vez que se ponga en servicio en que se alcance el límite de la capacidad para hacer ya la Sevilla 50. En todo caso, cuando se toman decisiones se tienen en cuenta muchos elementos, es decir, yo no me quedaría en algo que su señoría ha dicho, yo también lo he escuchado, que simplemente es una cuestión de altura y que iba a tener una altura superior a la Giralda. También sí es cierto que hay un problema también de navegabilidad del Guadalquivir, el puente tiene que tener un áligo determinado. Es decir, nosotros ahora mismo, como le he indicado, estamos trabajando en garantizar que la obra se puede ejecutar en las condiciones en que había sido diseñado. Bueno, habrá que introducir posiblemente alguna modificación fruto de la corrección de lo que es el caudal de la avenida de los 500 años, que las previsiones que en su momento se establecieron, ahora el caudal es un poco superior, pero que estamos trabajando en esa línea. Yo espero que en un plazo no muy largo, le he indicado, señoría, que el informe de la Confederación lo hemos obtenido el pasado mes de septiembre. Supongo que, su señoría, una mínima prudencia, diligencia y responsabilidad nos lleve a que lo estemos estudiando y que se pueda decir cuál va a ser la hoja de ruta para continuar con las obras de los dos túneles. Muchas gracias.